bueno mi gente de facebook como andamos buenos buenos días oiga pues les queremos contar les queremos contar que pues ya ven que hicimos la rifa de la troca de amor y vinieron las personas desde texas por ella ahora se vinieron un avión se la van a llevar manejando así que así que ya es hora de ir a entregarla me está marcando la señorita la marco es hora de entregarla bueno que va a manejar es hora de entregar la gente y pues de modo aquí tenemos el espir y ya los pirli y pues de modos ya no es de nosotros y pues yo voy manejando esta y la cristal se va a ir manejando el jeep para dividirnos a que no nos va a olvidar el cargador material vámonos en gase mano vamos a entregar la troca papi mejor aquí querándola si no y pues de modo gente así es la vida las cosas no son para siempre y hay que como cuando vende un carro se siente un medio triste porque fue el nuestro primer carro que compramos nuevo pero pues ya se va y suertudo a la persona que se lo ganó la verdad qué suerte hoy y está la vamos a grabar otro vídeo allí cuando lo estamos entregando y este para que conozcan al nuevo dueño afortunado de la troca la verdad mirada tienen una yarda miren a caray un carro para cortar sacate y este pues que chulada que suerte la neta del amigo ganarse una troca la verdad y hijo de su madre no cualquiera tiene esa suerte que estás ganarse una camioneta de 35 mil dólares que están si uno cuando se gana una para pedirnos el número pues el número pues y dijo dijo se va a venir para justa y si baja el virus que afortunado el compa la neta ya me ganó a mí algo bueno antes yo no cuento te digo que uno no pero no progresa uno porque usted no pone a su parte bueno pues allá lo vamos a grabar otro viejito cuando vamos a entregar la troca ahorita y pues vámonos no ahorita corto qué pasó bueno hasta luego sigan viendo miren la cristal carga carro nuevo miren ya te vas pire mi cristal pire